Se da la partida de la octava del programa, pica último a Free Spirit. De inmediato, La Pradera toma la punta. En el segundo lugar se ubica por fuera, Kansai. En el tercer puesto, muy cerca, Budica. En el grupo se aprecia a Thanos, luego a Bujulio, a continuación de Ana Troy. Más atrás, Ecuadorian Boy. Último ha quedado, Free Spirit. Va recorriendo los primeros 300 metros. Por el lado de afuera, Kansai alcanzó y dominó. En el segundo lugar ha quedado por dentro, La Pradera. En el tercer puesto, Thanos. En el cuarto lugar, Budica. Más atrás, Abu Julio, a continuación de Ana Troy. Van ingresando a los últimos 600. Kansai es el que marcha en la punta. Kansai adelante. En el segundo lugar, La Pradera. En el tercer puesto, Thanos. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Kansai en la punta. Segunda, La Pradera. En el tercer puesto, va quedando Ecuadorian Boy. Faltando exactamente 280 para la meta. Kansai en la punta y La Pradera comenzó a acercarse por fuera. Último a 200. La Pradera por fuera, Kansai por dentro. En el tercer puesto, va quedando Abu Julio. Último 120. En la punta quedó La Pradera. La Pradera, cuerpo y medio. Kansai en el segundo lugar con Abu Julio. Primera, La Pradera. Llega a la meta. Segundo, Abu Julio. Tercero en línea. Kansai con Free Spirit. Luego de Ana Troy. Más atrás, Thanos. Ecuadorian Boy. A continuación, Budica. Gana la octava carrera del programa. El número tres, La Pradera. Con la monta de Martín Chuan.